Trayectoria, calidad, buen precio y trabajos entregados justo a tiempo. A continuación, Barchesi Industria Gráfica. Hola, soy Iván Barchesi, la tercera generación de Barchesi SRL, una imprenta que ya hace más de 70 años que está en el mercado. Y hoy quiero compartirles un producto rutinario que vemos todos los días. Básicamente es un facturero. Bueno, quiero comentarles que en Barchesi SRL existe la posibilidad de que este facturero, un facturero similar a este, lo puedan realizar en un minuto. Es decir, perseguimos como fines la calidad, el precio y un servicio justo a tiempo. Por eso queremos que si ustedes tienen alguna consulta o quieren visitarnos, se lleguen hasta nuestro local en calle Las Heras 929 de nuestra ciudad y allí poder charlar y tener un trato personalizado con cada producto y con cada cliente. Y si no, pueden seguirnos vía Facebook en Barchesi SRL o por la página web en www.barchesi SRL.com.ar